Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Graniel. Acuérdense que estamos en Lavacan, Miami, Groomer School Academia Raza con un tip espectacular, sencillo, sencillo pero espectacular. Cómo hacer una cola de bandera, o sea, corta y ancha. Entonces vamos a agarrar y vamos a peinar la cola hacia atrás, hacia atrás en línea recta, ¿ok? Tocamos donde llega la cola y de ahí marcamos, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a cortar? Agarramos nuestra máquina Vida con la número 40 y cortamos. ¿Ok? Posteriormente a eso, sujeto y dejo caer. Y miren esto, una cola de bandera espectacular, bonita, porque el perro va a llevar la cola con un solo corte, Vida, de Andis, por supuesto. Manuel Graniel, Academia Raza, Lavacan, Miami. Capacítate.